Y hola gente del mundo, aquí es Viri con el siguiente gameplay de Stardew Valley, en el cual comienzo la rutina para leer la siguiente carta. Querido Viri, gracias de nuevo por venir a mi show de arte, fue todo un éxito. He vendido la mayoría, ciertamente todas mis esculturas, y todo fue muy positivo y vale, va bien. Espero verte de nuevo pronto, Lea. Ay, pero como que se enrabio con el fertilizante. Tengo que poner otras 1, 2, 3, 4 cosas más. Eso sí, para poder poner los huevos en la nevera por si los necesito. A ver que puedo cocinar, que chucho es esto. Que habrá dentro ni idea. Vamos a ver que hay por aquí. Yo me acuerdo que por aquí había algo. Aquí está. Es muy temprano para ir al pueblo. ¿Quieras? ¡Suscríbete! No, 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 venga a darle pechiche. No, no, no. Ahora sí para el pueblo. No. Para el pueblo, primero cojo a donde Marnie. por caer. Necesito saber cuánto cuesta el huevo de pato. Ay dios. Quería que me atienda y otra vez se larga. Buenas. Dios mío, ya había leído todo esto. Ajá, claro, está en el individuo. Las cosas no han cambiado mucho desde que me fui. Bueno, excepto de que tú estás aquí. Ahora me tengo que llevarme bien con él. Es Marmode Bass. Bueno, eso sí ya sé dónde está ese pez. Ok, a ver, a ver, a ver. Esto es un Afrolor. Fertilizante de alta calidad. Tengo que ver bien el centro comunitario. Aquí hay algo de calidad. Parchi. Necesito esto. Lo mismo. Uno, tres, cuatro, cinco. Uno más de estos, porque yo sé que son seis espacios lo que tengo. Creo que tenemos que estar más. Ajá. Ahora necesito este. Y este para la otra rama de aquí. Ah, van a charlar allá. Milagro, no me vio. Milagro, no me vio. Ah, una gran idea acaba de pasar por mi cabeza cuando menos se lo espera. Pero si tu mente está muy ocupada, lo perderás. Bueno, de verdad, debo de volver a mi trabajo. Bueno, vamos a aprovechar de pescar ese pez de rapidez. Ah, sí. También tengo que ver el otro pez legendario de primavera. ¿Dónde lo consigo? ¿A qué hora? ¿Y si es en clima normal o lluvioso? Porque vamos gente, ya van dos peces legendarios que ya capturo. Bué. Y eso que no quería apuntar allá. Ah, sí, me pregunto si eso le gustará a él. Bingo. Bien, si le gusta. ¿A quién le tenía que entregar esto? A Sandy. ¿Era para recordar? Sandy, 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 Sandy. ¿En serio? Bueno, al menos tengo dinero para poder comprar el ticket e ir para allá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no tengo No tengo, no tengo, no tengo Pero lo puedo conseguir vendiendo esto en la tienda Antes de que cierre Al menos por ahora no me tengo que preocuparme tanto del dinero En esta primera semana Porque esta primera semana es de plantar cosecha y toda esa vaina Además de que ya completé lo del dinero Lo de la bóveda en el centro de comunitario No, no tengo A ver aquí se puede encontrar cocos y frutas de caldos afuera Siéntete libre de tomarlas Tantas como puedas encontrar Buenas, le traigo el pescado Wow, 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 que no era Mira, ahí sí Bueno, vamos a mirar por aquí Aceslar Me necesito a este No era este, sino este Me confundí por los tamaños Dios mío Bueno, eso lo pescaré luego Fin de cuentas Tengo dos días para poder completar la quest A ver que otra cosa puedo encontrar por aquí Listo, vámonos Vamos a mirar por ahí Eso me guardaré el resto para los demás mientras que crece el resto del plan de espacio. Obviamente no me va a atender pero quiero ver, quiero ver que me atienda por dios. No. No, no he recogido lo de la playa, no, no he recogido lo de la playa parece. Voy a aprovechar para ver dónde es que estaba ese pez. Dice las veces que lo capturé pero no dice de dónde sale. Bueno, será para estármela pescando aquí para ver si lo encuentro, si no voy a otra zona o si no voy a otra zona. Pero hasta aquí tendré que dejar el gameplay. Así que nos veremos entonces en el siguiente. Hasta luego. Eso. Chau chau. Si te gustó el video no se te olvide darle me gusta, favoritos y comentar. También no se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos. Oh, se me olvidaba. Y también pueden darle me gusta a mi página de Facebook para poder estar al día a través de las redes sociales. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.